¿Fue verdad o lo soñé? Fue más que un latido, más que un rayo, un estallido Y te encontré y te amé Pero tu camino no llegaba a mi destino Las promesas se abrieron por la mitad Dejando nuestros sueños rotos Te extraño y no puedo olvidar Cada segundo que viví en tus brazos Te llamo en cada despertar Tu ausencia guardo entre mis brazos Y por más que intento no he logrado huir de ti Fuiste tú Yo que sé Solo sé que al verte, mi ilusión era tenerte Y te adobré Te cuidé Pero era tan grande Que este amor rompió su cauce Las promesas se abrieron por la mitad Dejando nuestros sueños rotos Te extraño y no puedo olvidar Cada segundo que viví en tus brazos Te llamo en cada despertar Tu ausencia y no puedo olvidar Tu ausencia guardo entre mis brazos Y por más que intento no he logrado huir de ti Te extraño 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 Gracias.